bienvenidos mis amigos suscriptores estamos en un nuevo vídeo más con todos estos chicos con los ánimos al cien calidad eso pues nos encontramos ya ya bastantes llenos saciados quizás de pepetos y de lo como se llamaban los otros cujes estaban dulcitos bastante en gran barriga estuardo no quizás sí cree que sí ahí que lo comenten los suscriptores a ver qué dicen que quien tiene más y por la panza que ha enseñado también de siguanaba o siguanaba o siguanaba o siguanaba no pero piense que yo en la escuela una vez dramatice la siguanaba sí sí la dramatice y si hacemos algo él dice que cuando estaba en la escuela dramatizó la siguanaba y si le detenemos la cámara y que lo venga es como en la escuela le daría una media o sea una media de lo que hice porque tendría que tener el traje o algo es una situasiva usted es la siguanaba eso nos encontramos nuevamente amigos suscriptores y ahora les voy a demostrar un poco de cómo dramatice la siguanaba yo cuando iba a séptimo grado mire pues quiero aclarar un poquitito eso ahorita la siguanaba ahorita va a dramatizar un poquito la siguanaba porque la siguanaba se fue detrás de cámara no va a estar propia es una versión chabeliada me hubiera prestado el vestido carito o sea para está bueno está bueno está bueno pero es mi vestido se están aprovechando de mi nobleza no hombre para que la dramatice muy bien no hay que fíjese que venga venga le vamos a quitar ese botón si hombre pongámoslo como para quitarmos los apagos también démosle aire fíjese que la cosa fue así nos tocaba un punto artístico para algo que íbamos a hacer como el cívico o algo así entonces pero cuando el profe vio eso nos dio la como obra obra donde salía la siguanaba vinimos todos nos comenzamos a reunir lo que íbamos a hacer y ninguno ninguno quería hacer el papel de la siguanaba ay como supuestamente que feo ah pues si no y yo lo que hice fue que me fui a mi mamá le sacó un vestido que tenía ahí algo como color café o algo así era no era negro una flor para que le adornen a la siguanaba en la oreja de la siguanaba gracias que detallista no es que la siguanaba es coqueta cuando comienza es que vamos a relatar un poquito ahí del conocimiento que todos tenemos para después a mediados del video y armamos ya el papel a ver como voy a comenzar ahí la experiencia va yo yo tengo experiencia no la he visto si si pero tengo experiencia de amigos que si la han visto y me han contado que que es una belleza de mujer al principio que aparece es una belleza de mujer imagínese ahorita a su novia ah me imagino y siempre le aparece de ese guapo saca guapo pues relájese el cuerpo siempre le aparece a las personas que que digamos este va a una va digamos estuardo de noche de ver a la muchacha tienen una discusión y todo eso de ella se queda disgustada y estuardo se va disgustado a saber que horas de la noche para la casa es un momento pero apropiado para que ella aparezca como una mujer ah esa entonces comienza a seducirlo y lo comienza a seducir lo emboba vamos a decir así va y comienza a y ya comienza a llevarse ya se entra en el personaje no pero es que es que es la ciguampera bueno cuentan unos amigos y le iban a dar un poco de una ciguampera me cuentan unos me contaron unos amigos a mi de en Sonsonate si cuando yo estaba pequeño viví un tiempo allá y me contaron me contaron que un amigo de ellos la había visto en un río dicen que el bajo al río y en la posa al fondo de la posa vio vio una cadena brillecita una cadena de oro ajá y entonces como toda persona iba a reaccionar rápido ahí la sacaron se quitó la ropa y se metió a la posa y agarro la cadena y la empezó a jalar y se descendió por todo el río y él veía la granja cuando llegó dice millonario y la empezó a jalar allá más arriba de la posa donde él estaba estaba esa mujer lavando pero fue en medio día lavando no bajaba de noche era una mujer bien bonita no tiene hora exacta la que baja no aproximadamente buscan las doce supuestamente ya sea del día o a medianoche o de noche va y dicen que este ella lo sedujo a él va lo sedujo y comenzó él a cuenteársela y todo eso de repente cuando la abrazó dicen que que él sintió que que algo le pulió el lomo le pulió el lomo y fue cuando ella lo abrazó lo arruñó por detrás y cuando él le puso la mano a ella en la espalda era como como quien este toca una red de tusa él le sentía como hojas así en el lomo por detrás aquello vacío vacío se iba a sentir y cuando él se quitó y vio lo que tenía enfrente era todo lo contrario lo que había visto y dicen que desde allí este perdió el conocimiento y corrió y se ahogó en la posa donde había visto la cadena ahí se ahogó se lo llevó la cigüenada se lo llevó por completo y van sacando van sacando de esa posa me contaron los muchachos sacaron con ese era el tercer muerto en esa misma posa y esa misma posa esa posa ya era reconocida ya reconocida de Iguamperry llamada la posa no yo no seducía a un hombre guapo pero si seducía a un profesor de verdad usted se fue por los niveles más altos en este caso va a ser estuardo estuardo miren pues miren está bueno alumno pero si cambiamos de escenario porque aquí está muy feo no está bueno ahí vamos a dramatizarlo a la posa para cuidar pues si va igual detrás de ese palo allí hay un raizón de maleta en la maleta ajá detrás de la maleta hay un grito algo medio berraco está buena por ahí va por ahí va es es sí ese fue el mejor Mariela aquí está es el lugar indicado en este hoy tiene que estar los ténere empieza a salir ahí viene de la maleza eso ni de verdad viene a meter no metase no ahí no se meta peligroso a No, no hombre, ahí se puede meter, fíjese, ahí se puede meter, bueno, qué bonito fresquito. Qué bonito fresquito. Yo entiendo algo de las piernas ya. Ya le dio miedo. Bueno, nosotros lo vamos a sentar, escuardo allí y usted va a empezar a seducirlo. Digamosle así va, vengase, para aquí, venga igual. Aquí así, mira, está ahí está por aquí va. Digamos, ya sin una de esas va. Usted va a hacer las iguanadas. Estoy preparada. Ah, no, 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 no. Digamos, este, le luciera más arrende. Supuestamente. Ajá. Y la de la Matilde Terrenes. No, por la historia me lo contó también. No, le luciera a usted porque, digamos, Mariela fuera con quien peleara usted, pues. No, está bueno así. No, la cita huele. Sí, nosotros, ahorita ignórenos a nosotros, así como no estamos, son ustedes dos. Digamos. Démosle más espacio a esto. Ya, sí, vamos. Le voy a poner, se le voy a poner así, mire, ve. Digamos, en este caso, ve, yo venía aquí, el de la Mariela, la verdad. Sí, yo ya le entendí, pero. No. Yo venía aquí, ve. Vete. No, no, es que no te amo. Pero yo ya no. Es que te amo. Ve, y esta discusión era, coño. No, 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 no. Dale, dale, dale. Dale, dale. No, pero ya no te quiero. Ya no te doy lo de la quincena. Ni te pongo saldo. Hasta trabaja la tibuanaba ya, mira. No, 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 estamos de la cadena. Y venía, pero. Así va, pero perfecto. Háganse para acá, bicho. Y venía yo aquí, verdad. Háganlo para acá. Y yo estaba triste. Venga, venga, venga. Entonces viene aquí y yo entiendo el compadre, pues. Y decir, la tibuanaba se tiene que dar el número de teléfono porque le mande un guayside. De veras, ahí me manda un guayside. No, pero es que sí que la tibuanaba seduce de otra manera. De otra manera, algo sensual, algo así. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Espere, espere, me pongo erizo. Vamos a colocar atrás. No, vestido es bueno. Este, este, un solo, el disfraz le falta. Préstame el hombre, que yo me siento bien. Que le preste el vestido. No, si claro me hubiera prestado el vestido. Claro, quítela. No, quítela. Quítela. No, 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 no. Déjale. Que me agarra nervios, va. Bueno. Que no me arrapa, yo le doy el vestido para que actúe bien. No, bueno. Cuando yo comencé a hacer la emoción. No, hombre. Y una barba aquel y le decía yo que hasta la barba me gustaba. Hey, 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 muchachos. ¡Alto! 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 Se comience ya, pues. No, pues. Me estoy poniendo erizo, muchachos. 3, 2, 1, con ustedes en vivo y en directo, Don Ciguanabo. Ese es un tipo de ensaneladas. Veinten. No, venga. Está todo el video para que lo hace, vamos a darleולos. Tendrán de ahí. Javier. Joén, si las Sibuanabas tenían ni un hijo todavía. El cepito era por ahí. ¿Qué es el problema? No, hombre. Ya tengo una idea. Ustedes eran los novios que discutían y las Sibuanabas se les salía a seducirlos. ¡Ajá! ¡Déle! ¡Déle pues! ¡Déle pues! ¡No somos novios pues! ¡Vaya pues! ¡Usted es una loca y yo soy una loca! ¡Somos unas locas! ¡Ahorita somos unas locas! ¡Ahora te vas a llamar las locas en fuga! ¡Las iguanavas pues! ¡Ya he cambiado! ¡No quiere esa cara! ¡A mí me quiere dar agua del papel! ¡No, pero como ellos van a ser los novios que discuten! ¡Usted va a ir a las iguanavas a ser doctora! ¡Es que usted también es loca! ¡Ah, no, no! ¡Pero usted es la propia rebelde! ¡Sí! ¡Usted es la más rebelde! ¡Viene pues! ¡Viene que darle a mucho a los hombres! ¡Viene que el público está impaciente! ¡Va, digamos! ¡Yo le voy a hacer la presentación! ¡Ustedes estén listos! ¡Está bueno, bueno, bueno! ¡Reesperado! Lo que hace mucho tiempo... ¡No, pues! ¡El iguanavas no tenía que presentar! ¡Oiga pues! ¡Déle, déle, déle! ¡No! ¡Corte! ¡Toma número uno! ¡Acción! ¡Uno se siente oprimido! ¡Déle, dale! ¡Sí, el presidente de Midas! ¡Miren pues! ¡Pero venga! ¡Yo quiero ver los barres en el público! ¡Pero puchica! ¡Está bueno, está bien! ¡Presiga, prosiga! ¡Presiga, prosiga! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Presiga la broncada! ¡Vaya! ¡Presiga la broncada! ¡Presiga la broncada! ¡Presiga la broncada! ¡Síganos presentando! ¡Ahorita voy a poner guapa la ciguanava! ¡Síganos presentando! ¡Ahorita voy a poner guapa la ciguanava! ¡Esa va! ¡Nosotros los que peleamos! ¡Ahorita somos las locas! ¡Ahorita! ¡Ya peleamos! ¡Ya peleamos! ¡Ya peleamos! ¡Sí, ya peleamos! ¡No me hubieran inventado un debate! ¡Peléen! ¡Peléen! ¡Peléen un ratito! ¡Corte número dos! ¡Retrocede así! ¡Va! ¡Listo! ¡Aquí estamos peleando nosotros rabios! ¡Pero! ¡Estamos rabios! ¡Un besito primero! ¡Un besito primero! ¿Pero quién es el hombre? ¡Ninguno! ¡Pero nosotros somos... ¡Deja! ¡No! ¡Porque el hombre es el que seduce! ¿Cómo? ¡No vas a hacerle malmacho! ¡Estamos bien! ¡Vos somos el hombre, Estuardo! ¡Jejejeje! ¡Estamos bien! ¡Yo soy la loca, pues! ¡Yo soy la loca! ¡Yo lo voy a despreciar! ¡Va, pues! ¡Como lo voy a despreciar! ¡Yo lo voy a despreciar todo el tiempo! ¡Vas a hacerle! ¡Porque sinceramente no me conviene para esta relación que estoy teniendo con usted! ¡Pero mirá, mirá! ¡Pero habláles como mujer! ¡Con la muchacha que estaba! ¡O sea! ¡Yo estaba tomando un helado! ¡Oye bien! ¡Tomando un helado! ¡Jejejeje! ¡Estaba actualmente! ¡No! ¡Estaba tomándome un licuado! ¡Ya en serio, pues! ¡Estaba tomándome un licuado! ¡O sea! ¡Y si viste que la tenía que bajar la mano! ¡Él me estaba enseñando un anillo de compromiso que se iba a casar con otra persona más! ¡Si yo solo así te amo! ¡Te amo! ¡Entiendelo! ¿Por qué no me entiendes? ¡Porque no lo entiendo! ¡Porque usted es bien mala conmigo! ¡No me da ni de las escenas a mí! ¡Pero corazón! ¡Usted me dijo que me iba a poner la recarga! ¿Y a dónde está la recarga? ¡Pero mi vida! ¡Acabo de salir del trabajo! ¡Solo me quedó tiempo de irme a tomar un licuado con otra persona mi amor! ¡Ah! ¡Licuado! ¡Se llaman ahora! ¡No llaman beso! ¡Mi amor! ¡Ella tenía! ¡Tenía! ¡Un zancudo aquí! ¡Un zancudo! ¡Y así se lo espantó a todo el ametazo! ¡Y yo se lo espanté! ¡Porque como eso! ¡O sea! ¡Mi aliento es más fuerte que el baigón! ¡Mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero sinceramente yo no quiero nada contigo! ¡Oíste! ¡Yo me voy de aquí porque ya no quiero nada contigo! ¡Si! ¡Si tú te vas! ¡Yo me moriría sin ti! ¡Muerete entonces! ¡Qué muchacha más hermosa! ¡Vale que estoy soltero! ¡Hola preciosa! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué estás haciendo cositas? ¡Muestrándome a mí ante ti! ¡Mmm! ¡Qué hermosa! Oye, ¿y tú estás solita? ¡Si! ¿Y sabes qué es lo mejor de mí? ¡Ajá, dime! ¡Que no pido quincelos! ¡Ay! 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 Bueno chicos, este ha sido nuestro pequeño drama de El Salvador Complex! ¡Así es! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Próximo! ¡Y! 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 ¡Y!